Música Buenas amables televidentes del programa El Campo, hoy los saludo desde la Hacienda La Habana. Importante seguir haciendo este recorrido semanalmente para mostrarle a los caqueteños que hay muchas personas en nuestro departamento que están trabajando por el bien, por todos, para vivir mejor, sin quejarnos. Gente proactiva que todos los días nos enseña cosas nuevas para estar realmente en armonía con el cosmos, con el universo, para estar bien. Y precisamente estoy aquí con un médico veterinario en la Hacienda La Habana, que es José Luis Rendón, y hoy lo he molestado para que nos enseñe a conocer un poco sobre razas de ganado. Generalmente nosotros los caqueteños, los que nacimos acá, pues conocemos el ganadito común y corriente, el cebú, pero no tuvimos en cuenta en aquella época nuestros padres que se usaba el pasto puntero, y teníamos los animales de pronto tratando de hacer mejoramiento genético, pero nunca pensamos que es importante siempre tenerle buena alimentación para que ese mejoramiento genético se refleje en los animales y se refleje realmente en las fincas, que se vea bonito, que no sigamos viendo aquellos animales que no tienen esa hermosura, que tienen estos animales bien llevados, con buena alimentación. José Luis, bienvenido al programa El Campo, y lo que nos puede enseñar con relación a las razas que vamos a ver hoy es importante para la región. Bueno, primero que todo un cordial saludo para todos ustedes y de antemano muchas gracias por hacernos la visita, es un honor para nosotros tenerlos acá y mostrarles un poco el trabajo que desde hace años venimos haciendo aquí en esta hacienda con el propósito de mejorar la ganadería y de ser más eficientes en la productividad. Me dice usted que aquí hay diferentes clases, diferentes razas, y hoy vamos a hablar del Blon, usted de pronto, no sé si el ejemplar que está acá es Blon, y lo que nos pueda decir al respecto es importante. Bueno, principalmente aquí hemos venido trabajando de manera conjunta con dos razas europeas, la primera es el Cimental alemán y la segunda es el Blon de Aquitain. Como podemos ver aquí tenemos un ejemplar reproductor de la raza, es un toro que se llama Falcón, es un toro que tiene cuatro años, como vemos acá es un animal puro, está completamente adaptado a todas las condiciones que para estos animales europeos a veces suelen ser difíciles, pero es un animal que se adapta perfectamente y se desarrolla sin ningún inconveniente aquí en esta región del Caquetá. Bueno, de pronto como lo pueden ver a Males Televidentes, es un ejemplar sumamente manso, y uno de pronto se asusta al verlo cerca a la cámara, pero realmente él está desinquieto porque estamos en su hábitat, pero ahí lo pueden ver, mire a Males Televidentes, es un ejemplar de un peso, no sé qué edad tendrá este ejemplar, pero estoy seguro que está por cerca de los mil kilos. Es un animal que en estos momentos debe estar alrededor de los 800 kilogramos, me parece importante resaltar de este ejemplar que es un animal completamente de potrero, en parte me parece importante verlo en estas condiciones, así de potrero, con garrapatas, sucio, muchas veces cuando vamos a las ferias y a las exposiciones nos muestran animales maquillados, que los alimentan solamente con concentrado y con alimentos que no son los que encontramos usualmente en nuestros potreros, es una cosa que me parece importante que ustedes tengan en cuenta, es un animal que está completamente adaptado y sin ningún problema a desarrollarse, como les decía anteriormente, en este clima, el caquetá, que es un clima bastante difícil. Bueno José Luis, qué importante que usted nos dio la oportunidad de tener este ejemplar tan cerca, y hablábamos del peso, ¿qué peso puede tener este ejemplar? Este animal puede estar perfectamente alrededor de los 800 kilos, es un animal que como ustedes pueden ver, no está en las condiciones más óptimas, es decir, al animal le cabe todavía mucha más comida y mucha más carne, lo que pasa es que es un animal de potrero, 100%, no recibe ningún tipo de suplemento especial, ni de concentrado, ni de silo, es simplemente con lo que él come en el potrero, como el resto del ganado normal, por eso es un animal que puede llegar a desarrollar incluso los mil kilos, y superar este peso. Como vemos, es un animal de la raza Blondiaquitain, es un animal que su raza es originaria de Francia, 100% destinado a la producción de carne, podemos observar que el animal tiene en su tren posterior, o en su tren trasero, un gran desarrollo de masa muscular, esto nos traduce una gran capacidad para la producción de carne en canal, y sobre todo de la carne que es la que más nos interesa, que es el corte pistola, que está sobre el lomo y sobre las zancas del animal. Estamos hablando de un ejemplar de qué edad? Este es un animal que está llegando a los 4 años de edad, es un embrión que se importó desde Europa, nació en octubre del 2008, es completamente ya de potrero, adaptado 100% al trópico de esta región. Bueno, ¿qué diferencia puede haber entre este ejemplar y un ternero común y corriente que nace aquí de cebuín o cimental, de lo que sea, pero que por ejemplo nació y a la edad de dos años va a tener determinado quilaje, pero este puede ser totalmente diferente? Claro, lo que pasa es que en ese caso estaríamos comparando dos ejemplares bastante diferentes. Este es un animal puro, es un embrión con genética 100% pura, es un animal que obviamente va a tener un desarrollo mucho mayor al de un animal que nace comercialmente en una vaca común y corriente como las vacas cebuines que tenemos acá. Me parece que la comparación sería más precisa si comparamos el hijo de este toro, por ejemplo, en una vaca cebuina común y corriente en la que encontramos en cualquiera de nuestras fincas de cría, a un animal que sea nacido de un toro cebu con una genética moderada, normal, y una vaca también normal. El desarrollo entre el hijo de este ejemplar y la vaca y lo que mencionábamos en el ejemplo anterior, pues obviamente van a ser dos terneros muy diferentes en su desarrollo, incluso aquí hemos tenido la oportunidad de ver el cambio. Hace aproximadamente cinco o cuatro años que empezamos a trabajar con programas de mejoramiento genético, a incluir razas europeas y a trabajar con el blond, hemos visto un aumento progresivo del peso al destete de aproximadamente 60 o 70 kilos en promedio, los machos y las hembras. Le puedo dar cifras de que tanto en la costa como en esta región del Caquetá, los promedios del destete están cerca de los 200 kilos a los 8 o 9 meses. En estos momentos, pues para mí es muy satisfactorio darles a conocer a ustedes que nosotros con esa misma edad, a los 8 o 9 meses, tenemos animales que en promedio llegan a los 280 kilos los machos y 260 kilos las hembras. Entonces, solamente con el mejoramiento genético. Correcto. Vamos a correr un poquitico para acá, José Luis. Y hay una cosita importante que me llama la atención, que me llama la atención es, por ejemplo, si yo quiero, la hacienda pues ha hecho mejoramiento genético para su ganadería. Pero si una persona también está interesada en hacer mejoramiento genético en su finca y requiere un ejemplar de esto, lo puede adquirir aquí o es imposible. Sí, nosotros de hecho pues tenemos un núcleo de animales puros y venimos mejorando con el pasar de los días nuestro núcleo de animales puros, trayendo material genético importado y mejorando pues las características que para nosotros son importantes en estos animales. Tenemos a la venta embriones congelados, tenemos a la venta receptoras preñadas y animales puros ya nacidos, terneros, terneras y animales pues ya en levante. Muchas veces estos programas genéticos suelen ser, suelen requerir una inversión en principio que se podría denominar alta. Muchas veces la gente no le hace cuentas a los rendimientos y a los beneficios que puede obtener cuando intenta mejorar su ganadería. También me parece importante decirle al pequeño y mediano productor que de pronto no necesita un toro para tener padreándolo en la finca, que también hay otras formas de hacer mejoramiento genético a un costo mucho más favorable y de una manera más rápida que es la inseminación artificial. Nosotros también tenemos a disposición venta de pajillas de nuestros diferentes reproductores y es una manera mucho más económica y mucho más fácil y eficiente de hacer mejoramiento. No necesariamente tiene que venir a comprar un ejemplar de estos y levantarlo, que es un proceso demorado y costoso, sino que tiene la disposición y el acceso rápido a la inseminación artificial. Médico, antes de irnos hacia el potrero donde hay otro blon que los vamos a ver para que disfrutemos de ver estos ejemplares tan hermosos, usted nos puede decir, por ejemplo, la importancia que tiene que este ejemplar haya sido adaptado al medio y aparte de eso, que esté en pastoreo, que no sea necesariamente como algunos ejemplares de exposición, que necesariamente hay que tenerlos estabulados para que conserven su corpulencia, digamos así. ¿Qué ventaja tiene que este toro esté suelto a potrero? Mire, pues la ventaja principal es la capacidad del toro de adaptarse y de probar que la raza puede sobrevivir y puede desarrollarse sin ningún tipo de controversia en nuestro trópico. No es lo mismo, vuelvo y les digo, cuando nosotros vamos de pronto a las ferias, a las exposiciones ganaderas que se hacen con frecuencia en nuestro país, vemos animales, pues a la vista son muy bonitos y seguramente con genética importante, pues son animales que nunca salen de un ambiente controlado, que nunca salen de un establo, que todo el tiempo tiene que ser consumiendo dietas a base de concentrados y a base de ensilaje, que hacen que su sostenimiento sea muy costoso. Son animales que usted no los puede sacar al potrero porque se les pega una garrapata y tienen problemas, porque consumen los pastos de nosotros y no son capaces de asimilar los nutrientes y desarrollar toda su capacidad muscular. Para nosotros es muy importante que todos los animales sean de potrero, porque es la realidad del campo de nuestra región y de nuestro país. Necesitamos animales que sean adaptados y que estén todo el tiempo en el potrero haciendo su función natural. Bueno, médico, entonces vamos hacia el potrero donde están los otros blon y es posible, pues esta es una hacienda que tiene diferentes razas, que usted nos muestre otra o solamente hablamos de esta raza por hoy. Tenemos también el Cimental. El Cimental, hacemos un trabajo muy importante de cruzamiento con el Cimental y es hacia allá donde queremos ir. Ahorita más adelante les vamos a hablar sobre el futuro o sobre el enfoque que queremos darle a nuestras ganaderías. Otra cosa que me parece importante mencionarle a nuestros amigos ganaderos que nos están viendo en estos momentos, es que desafortunadamente en este país la ganadería ha sido mucho de modas también. Hemos visto al pasar de los tiempos que han venido muchas razas desde el extranjero y otros países y que vienen, tienen un furor y luego se terminan acabando porque finalmente se da cuenta la gente que son razas que no son propias para nuestro trópico, que es un ambiente bastante hostil y bastante difícil. Nosotros no tenemos el blon de Kitain por moda, ni porque sea una raza nueva, ni porque nos guste. Es una raza que la estamos probando y que hemos visto los resultados de los cruzamientos y que hemos visto unos resultados muy favorables en cuanto a la adaptación en el trópico de nuestro país y que nos mejoran bastante los parámetros productivos, la eficiencia y la rentabilidad de nuestras ganaderías. Entonces no es una raza que es por moda o no es una raza europea que de pronto algunas personas han tenido malas experiencias con otras razas que no vale la pena mencionar, pero que definitivamente no tienen una adaptación favorable en nuestro clima. Esta es una raza que es bastante rústica y quiero resaltar, y quiero que ahorita en el pottero veamos cómo estos animales se adaptan sin ningún problema a nuestra región y a nuestros trópicos. Médico, pero digamos que también a los elementos de esta ventana productiva del programa El Campo, el programa que todo el mundo ve, el ejercicio que nosotros hacemos de venir aquí al campo y llevar la imagen de lo que hacen los campesinos y la gente que trabaja en el campo a toda la gente que no tiene la oportunidad de salir frecuentemente como nosotros lo hacemos. La importancia que tiene que si yo compro un ternero adaptado al medio, es totalmente diferente que irlo a través de lo que ustedes han hecho. Durante el tiempo que vienen haciendo trabajando con estos Blond, ustedes los han tenido que traer de Francia y adaptarlos a nuestro medio. Entonces, para las personas que quieran tener un embrión de estos ejemplares, ya prácticamente está adaptado al medio. Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho ya todo el trabajo de probarlos, de adaptarlos a nuestro medio. Hemos tenido la oportunidad de, además del Caquetá, probarlos y tenerlos en otros climas, en otros pisos térmicos, en otras regiones de nuestro país. Y también con mucho orgullo y con mucho agrado nos hemos llevado resultados bastante positivos y bastante gratos al trabajar con esta rata. Bueno, médico, ya acá en el potrero, mira más los televidentes, al fondo tenemos ese ganado hermosísimo que precisamente no se hizo de la noche a la mañana. Ese mejoramiento genético, esa calidad de ganado que hay en esta hacienda, lleva muchos años. De manera pues que quien quiera de pronto tener un embrión o ya unos animales formados en esta hacienda los consigue y ya están adaptados al medio, que es lo importante. Médico, me llamó mucho la atención con él, porque yo tenía miedo con el toro grandote que allí donde estábamos ahorita grabando, que de pronto, generalmente estos animales lo golpean a uno, pero sucedió que es un ejemplar sumamente manso y me dice usted que también, incluso hasta los niños se montan en ese toro. Sí, pues esta es otra de las ventajas muy positivas que tiene esta raza, es el temperamento. Son animales muy mansos y esta es una característica que la transmiten al ganado braman, que de pronto es un ganado más arisco, más temperamental, más nervioso. Hemos tenido la experiencia en esta finca de que hace unos años atrás uno entraba al potrero y teníamos vacas y terneros braman y cuando veían la gente echaban a perderse. Ahorita hoy en día entrábamos al potrero y los animales son mansos, se acercan y se dejan contar y se dejan trabajar sin ningún inconveniente. Es otra de las características que le aporta bastante mansedumbre a Lato y a la finca, lo que se hace un manejo más favorable y más seguro para las personas que están en contacto con ellas. Bueno, mire amables televidentes, lo que dice el médico, importantísimo. En aquella época en que estábamos estudiando y que esto fue de la hacienda a la Lara, unos vaqueros que de pronto no se les daba la instrucción, entonces eran los gritos, los madrazos, el garrotazo, y se maltrataban los animales. Hoy por hoy ya el trato con los animales es totalmente diferente. Acompañado con lo que el médico dice, es que el ganado, aparte de ser manso, el otro ganado que estaba aquí ya, el cebu, el cebu que era mostrenco, que andaba por ahí de cualquier manera, ahora ya podemos estar con él y no se va a salir corriendo ni a volarse por la cerca. Sí, claro, esto como les decía, pues facilita mucho el manejo, la seguridad para los operarios, para los vaqueros, para los mismos animales que muchas veces embarcándolos o marcándolos o topizándolos, ocurren fracturas, se desnó con un animal por el mismo temperamento, por la agresividad. Ya hoy en día, con unos manejos diferentes, más tranquilos, con más cariño hacia los animales, y con el temperamento que estas razas europeas de pronto tienen, más mansedumbre, pues se facilita mucho el manejo, y eso hace que los rendimientos y que el ganado se estrese menos cuando hay que manipularlo, y que el trabajo sea más favorable para todos, tanto para los animales como para nosotros. Médico, ¿qué es cierto tiene que, por ejemplo, si yo tengo una vaca de ordeño, y entre menos la ponga a caminar, entre más cerquita esté del sitio donde la ordeño, pues va a ser de pronto más productiva, dicen algunos, no sé si sea cierto, y usted nos lo puede aclarar, y segundo, por ejemplo, en estos novillos de engorde, pues si los tratamos con cuidados, como dice usted, no estresándolos, pues posiblemente den más rendimiento que aquel ejemplar que se está corriendo a toda hora con un caballo y se está maltratando. Mire, en los animales ocurre un fenómeno de estrés que es parecido al de nosotros, tiene un impacto bastante negativo, sobre todo en la reproducción. Cuando una vaca está preñada, en los primeros 45 días, el embrión, esa nueva criatura, ese nuevo ternero que se está gestando dentro de ella, es muy susceptible de cualquier cambio que el animal tenga. Cuando nosotros alteramos al animal, lo ponemos nervioso, lo asustamos, lo manipulamos en exceso, o de pronto el animal no está acostumbrado, no está muy habituado a entrar al corral, y le ponemos a caminar, y lo correteamos, en fin, son animales que pierden condición corporal, pierden kilos, de pronto por un estrés de esos, la preñece puede perder, y no nos damos cuenta, la vaca queda sucia, nos aumenta mucho más los días abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, el manejo en las ganaderías, tanto de carne y como de leche, pues es muy importante que los animales tengan un buen trato. Yo pienso que ya esas dinámicas que hace años se hacían, con el perrero, con el garrotazo, con el huetazo, con los gritos, pues yo pienso que eso era de ir cambiando, y de ir repensando, y se ha demostrado que los animales con un buen trato, y con armonía, pueden llegar a ser incluso más productivos. Usted me pregunta ahorita lo de la lechería, incluso en las partes o en las regiones de lechería especializada de nuestro país, como son el altiplano cundiboyacense, la sabana de Bogotá, e incluso algunas regiones del oriente de Antioquia, incluso hacen carreteras dentro de las fincas en cemento y en piedra, para que las vacas no se resbalen, para cuidar los cascos de las vacas, los animales de alta producción lechera son muy sensibles, tienden a sufrir mucho de los cascos, de las pezuñas, entonces es muy importante que tengamos un manejo adecuado con estos animales, no forzarlos a hacer largas travesías, largas caminatas, sobre todo en la época de invierno, cuando les da lo que llaman comúnmente el hormiguillo, las piedras, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para el manejo de estos animales. Bueno médico, ahorita lo vi haciendo algo que me llamó mucho la atención, usted arrancó por aquí una mata de cortadera, no sé qué la hicimos, esta permítame, yo la voy a recoger, es esta mire, esta matica de cortadera tenga la bondad médico y me la recibe, me llama la atención porque, para los ganaderos que nos están viendo, y de pronto para quien no sabe como información en nuestro programa, es que esta matica, nos maltrataba la ubre de las vacas, las vaquitas que nos daban un lítrico de leche en las fincas, hoy por hoy, veo que tampoco usted la ve con buenos ojos, no sé si todavía, ocasiona daño a las vacas de leche, o por qué no sirven los potreros. Miren, pues más allá del daño que se puede ocasionar en el animal, al menos en el caso de nosotros, es una planta bastante indeseable, porque tiene una característica que es bastante invasora, resiste muy bien a la sequía, y a la humedad, tiene características que nosotros quisiéramos que el pasto tuviera, de en cuanto a la resistencia, y a cuanto a la capacidad de reproducirse, tiene dos desventajas muy grandes, la primera es que es bastante resistente al glifosato, que es uno de los herbicidas que más usamos para el control de las malezas, o de las especies no deseadas de pastos, y segundo, que pertenece a la familia de las hiperáceas, esta es la misma familia de la mayoría de los pastos que nosotros manejamos, entonces no existe ningún herbicida selectivo, como los tenemos para, por ejemplo, las maderas de hoja ancha, y otras especies, entonces debemos atacarla, cuando vamos a hacer control químico, o sea, con venenos, debemos atacarla con un veneno que al igual que haya, también afecta al pasto, entonces, por eso es de difícil control, y yo creo que es una de las más, si no es la más difícil de controlar, en nuestros potreros, por eso es importante, además del control con herbicidas, y arrancadas, y todas las otras formas de control, que podemos implementar con estas especies, es no sobre pastorear los potreros, y brindarle al pasto unas condiciones favorables, para que él sea el que predomine dentro de nuestros potreros, y dentro de nuestras pasturas. Bueno, vi que usted la arrancó, sin embargo, si la vemos allí donde está, sucede que es una planta que parece que no le hizo ni cosquilla, a él arrancado, pero sin embargo, la forma de erradicarla, según lo que usted comenta, es definitivamente, desepándola, con una pala, o arrancándola, como usted lo hizo. Sí, vuelvo y les digo, el control químico se hace difícil, porque el pasto sufre bastante, porque cuando tratamos de matar a ella, pues el pasto también sufre, entonces queda, lo que conocemos comúnmente, como el pelón en el potrero, y ahí aprovechan, y vuelve el rebrote de la maleza, o crecen otras especies, que no son deseables. Definitivamente, es muy dispendioso, y es bastante costoso, pero es la mejor manera de erradicar. Médico, Sí, bueno, Médico, vamos, al fondo está el ganado, yo no solamente he visto ahí, Blon, sino vi otras, me parece que hay otra raza, no sé, usted ahorita nos lo explica, pero vamos a ir a meternos al lote de ganado, para que la gente vea, la diferencia de hacer mejoramiento genético, a de pronto tener una cantidad de vacas, que a la larga, no son tan productivas para el ato. Mira, aquí me parece importante, y es una anécdota, que nos ha pasado aquí mucho, muchas veces la gente, pues, conoce el trabajo que nosotros hacemos, y en virtud de los rendimientos que hemos tenido, pues, nos hacen la propuesta de que le vendamos animales, de pronto, con genética Blon, pero media, o animales con tres cuartos de Blon, y un cuarto de Brahman, nosotros, pues, no accedemos a esto, lo que hacemos es más, por procurar que la raza, y que la gente misma, no trate de engañarse, muchas veces la gente, por no comprar un buen toro, o por no hacerse una buena genética, o por no inseminar, y tener unas paquillas con genética, de calidad, compra por ahí, los toros tres cuartos, o los toros medios, para que vayan, y le preñen las vaquitas, que tienen en la finca, esto es una práctica, que no se debería hacer, porque generamos mucho la raza, y la sangre europea, entonces, esa dominancia, y esas características, que el Blon transmite, de producir carne, y de precocidad, se van a perder, de esta manera, la mejor forma, yo creo que la forma más eficiente, y la única forma, es trabajar con animales puros, haciendo cruzamientos, eso sí, y animales que sean más adaptados, a nuestro trópico, y que rindan más, pero trabajando con genética pura, en nuestras vacas. Bueno médico, aquí me asalta otra pregunta, antes de irnos, ya no sigamos, pero me asalta otra pregunta, cuando usted habla, de mejoramiento genético, y de usted haber importado, ustedes haber importado, unos toros puros, eso me indica, que por ejemplo, en Europa, podemos, a lo mejor, comer carne, de un toro puro, pero aquí en Colombia, yo creo que es imposible hacerlo, porque esos padrotes, que traemos, pues son los que vamos a tener, para sacar ya, ¿sería puros también, o sería, qué sería allí? No, mire, aquí es casi que, improbable pensar, que en algún momento, Colombia, va a tener la oportunidad, de comer animales puros, o al menos animales, que provengan, de genética europea, o de razas europeas, porque no es rentable, y no son las razas, que mejor se adapten acá, nosotros, indiscutiblemente, tenemos que seguir, trabajando con la base del Brahman, a través de los cruzamientos, lo que sí es importante, decir, es que, de pronto la gente tiene la creencia, o por la publicidad de los medios, nos han dicho, que X o Y raza, es la mejor raza, en cuanto a producción de carne, por su terneza, por el marmoreo, por, en fin, X o Y condiciones, de la calidad de la carne, y es importante, que no nos olvidemos, que lo que nosotros nos comemos, y lo llevamos a la mesa, es producto de un cruzamiento, que el 50%, en el mejor de los casos, del pedazo de carne, que nos estamos comiendo, proviene de una genética, que trabajamos aquí, de tradición, que es el Brahman, no es el Cebu, y que el otro 50%, pues, es un aporte, que hace, estas razas europeas, con las que nosotros trabajamos, en nuestro caso, el Bloindecitain, y el Cimental. Esto, indiscutiblemente, le resta, un poco calidad, de carne, a lo que, de pronto, en otros países, se pueden comer, países como Argentina, o como, Estados Unidos, o los países europeos, que tienen la posibilidad, de llevar a su lote, de engorde, animales puros, nosotros no, nuestros animales, son cruzados, esto, indiscutiblemente, disminuye, la calidad de la carne, de lo que, de pronto, ellos se pueden comer acá, pero, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo, se demora, un ternero, o un ovillo, Brahman, normal, de los que podemos encontrar, aquí, en el Caquetá, por ejemplo, o un animal criollo, desde que nace, hasta que, llega a su edad de sacrificio, yo pienso que, en menos de tres años, es improbable pensar, que un animal, en estas condiciones, se puede llegar, al peso de los 450, o por encima, que es el peso, óptimo, del sacrificio, hay animales, que se llevan, incluso, cuatro o cinco años, desde que nacen, hasta que llegan, a la planta de sacrificio, esto hace que las carnes, disminuyan muchísimo, la calidad, y sean carnes, de pronto, duras, sean carnes, que no sean las más tiernas, del mundo, entonces, la ventaja, y lo más importante, que estas razas, al menos con las que nosotros, trabajamos, tienen, es que, dan mucha precocidad, y hemos hecho el ejercicio, de que nosotros, de los cero, a los 22, o 24 meses de edad, tenemos animales, ya con 450, con 500 kilos, de peso, que están aptos, para ir al sacrificio, y para ir al faenado, un animal de dos años, es un animal, que aún es joven, que todavía, sus condiciones, en canal, o sea, ya después, de que el animal, fue sacrificado, y está listo, para el expendio, pues de su carne, para el consumo humano, es un animal, que todavía, es muy joven, tiene huesos finos, tiene una carne, de una calidad, muy superior, a la calidad, de un novillo, que podemos encontrar, de pronto, en otra parte, que no tenga, las mismas, condiciones raciales, en los animales, como es que nosotros, trabajamos. bueno, aquí, pregunto yo, por ejemplo, yo pensé, yo creo que la parte, de la terneza, lo que tiene relación, a la edad del animal, de pronto, sí la de, pero de pronto, yo sí estoy equivocado, en algo que creí, yo pensé, que el marmoreo, se lo daba, de pronto, la alimentación, pero de acuerdo, lo que usted dice, el marmoreo, lo da, es definitivamente, la pureza de la raza, ¿sí? o estoy equivocado. Pues tiene, en parte, tiene, digamos que, un componente, tanto de la parte, de la nutrición, como de la parte, de genética, obviamente, nosotros podemos tener, la mejor genética del mundo, o animales puros, pero si, no tenemos comida, o no tenemos los nutrientes, que este animal necesita, para llegar, a su desarrollo máximo, y a la expresión, de todo el potencial que tiene, pues no estamos en nada, es lo mismo, que si nosotros, tenemos una finca, o un potrero, con el mejor pasto, le damos la mejor sal, pero el animal, no tiene las condiciones genéticas, para llegar a un desarrollo óptimo, tampoco estamos haciendo nada, entonces, la idea, de lo que nosotros tenemos, y la idea, de la ganadería de carne, es poder, tener el equilibrio perfecto, y potencializar, tanto el componente genético, como el componente, ambiental, en estos casos, debemos entender ambiental, como lo que nosotros, ofrecemos en nuestras pasturas, una calidad óptima, de sal, que sea acorde, con lo que el animal necesita, y con lo que nosotros, estamos ofreciendo, yo pienso que no, no podemos, no podemos desvincular, un concepto con el otro, la nutrición, y el manejo, alimenticio del animal, tiene que ir muy de la mano, con la raza, para poder que estos dos, factores se complementen, y tengamos animales, que expresen su mayor, potencial de carne. bueno, estamos hablando, de la primera vaca, que es una vaca pura, entiendo que la segunda, la rojita, no es pura, no es pura, debe ser una vaca, tres cuartos, una vaca media, aquí la composición, de este dato, se ha seleccionado, las mejores, digamos, vacas, en cuanto a su desempeño, vacas que son F1, hijas, hijas de, de toro, blond, de Aquitain, puro, con, en vacas, cebuinas, común y corriente, comerciales, la historia, de esta hacienda, con el blond, empezó, porque, esta hacienda, hace unos años atrás, fue, fue el fondo ganadero, del valle, se recibieron, unos ganados, que tenían genética blond, entonces, aquí existen, unas vacas, con más de 12, y 13 años, que tienen genética blond, y, y esas vacas, aún algunas, pues, las conservamos, vemos en la cría, la mayoría de las crías, son ya tres cuartos, tres cuartos, blond de Aquitain, por un cuarto de Brahman, eh, tenemos también, eh, una, por ejemplo, esta vaca, la amarilla, que está de primera allí, Francesca, es una vaca, es un embrión, eh, europeo, nacida aquí en, en Colombia, es una vaca pura, tiene un ternero, tiene una ternera pura, la que está aquí, de la torre, que está en adelante, sí, esta primera, que está, la primera, que está al lado izquierdo, acá, de color trigo, es, es una, una ternerita pura, eh, este es del, dentro del lote, o dentro del, todo el lato, que tenemos nosotros, de la cría, pues, se han seleccionado, las mejores madres, para continuar, con programas, eh, a través de la inseminación artificial, y de la monta natural, eh, con programas, eh, de cruzamiento con blon, vamos en, en, en la generación, de tres cuartos, o sea, hijos, hijos de vacas, de media sangre con blon, ya con toros puros, dan unas crías tres cuartos, eh, vamos allí, eh, resultados excelentes, unos pesos al destete, bastante asombrosos, el récord que tenemos aquí en la hacienda, es de, se destetó un ternero macho, de ocho meses y medio, de trescientos sesenta kilos, solamente, como ven ustedes, animales de potrero, no se les da un kilogramo, de grano, ni de concentrado, ni absolutamente ningún otro suplemento, aparte del pasto, como ven ustedes, es una brachiaria común y corriente, es un potrero, con un porcentaje de maleza, como el que encontramos en cualquiera de las, de las fincas de, de esta región, con unas brachiarias normales, con un manejo rotacional, pero muy extensivo, ustedes pueden ver que es un potrero, con una extensión, bastante, bastante grande, eso sí se tiene pues la sal, eh, mineralizada, a voluntad, a consumo de voluntad, para los animales, y vemos que son unos animales, con unos rendimientos, bastante importantes, y bastante superiores, a los de un animal, convencional, eh, sin cruzamiento de blanco. Esos terneros, por ejemplo, pues uno ve que es un ternero hermoso, muy bonito, pero si fuera un ternero común y corriente, sin ninguna clase de, de raza especial, pues valdría por ahí 300 mil pesos, pero para las personas, que no saben cuánto vale este ternero, cuánto puede valer un ternero de eso? Pues, eso depende, si es un ternero puro, eh, genética pues pura, un embrión, o ya sea por, por, por inseminación artificial, en una vaca pura, puede ser un ternero, que al nacimiento, o al destete, puede oscilar entre los 6 millones de pesos, más o menos, 6 u 8 millones de pesos, dependiendo de la genética, y de las características propias, pues del, del animal, sin embargo, las cuentas, para un animal comercial, pues son muy sencillas, es un animal, un animal 3 cuartos, por ejemplo, un animal medio, con blon, puede ser un animal, un ternero macho, puede ser, al destete, puede tener un peso de 280, o 300 kilos, a los 9 meses, si usted multiplica, ese peso del, del destete, por 3.300, o 3.400, que es el precio, más o menos, estándar, que hay en la región, y en el país, del macho, del precio por kilogramo, macho, desteto, es un ternero, que nos queda valiendo, más o menos, 900, o 950 mil pesos, contra un animal, en las mismas condiciones, destetado, y de pronto, con unas características raciales, inferiores, o comercial, o con lo que normalmente, la gente, de pronto, en otra explotación, pues son terneros, de 300, o 400 mil pesos, entonces mire, que si vale la pena, realmente, hacer la, la inversión, y la, y el mejoramiento, en genética. Oye, médico José Luis, muy agradecido, verdad, por tener la paciencia, de mostrar el trabajo, que ustedes hacen, en esta hacienda, y precisamente, nos mostrar al comienzo, el blon, de Aquitania, está bien dicho, si señor, el blon de Aquitania, y ahora dice, mire, no perdamos la oportunidad, de ver este ganado, simbra, que está acá, que es, otras razas, que ustedes tienen, y que realmente, es muy hermoso, mire, uno se imagina, que solamente, tenemos la vaquita, común y corriente, que teníamos anteriormente, los ebuinos, de aquella época, en que estudiamos, pero ya son otras razas, de unos precios, totalmente distintos, y de una genética, sumamente importante, para la región, a ver médico, digamos la excelente, de esta ventana productiva, que ganado es este? Bueno, este es un lote, netamente comercial, son un lote, de terneras, de aproximadamente, un año de edad, 12, 13 meses, en promedio, deben estar, alrededor de los 300 kilos, un poquito más, en promedio, son hijas, de vacas blancas, vacas cebuinas, comerciales, las vacas normales, que teníamos, en nuestra hacienda, estas vacas, las cruzamos, con toros cimental puros, son toros de genética, alemana, previamente escogidos, de acuerdo, con las características, que nosotros buscamos, que son mejorar, en un componente importante, la carne, y aumentar, la producción de leche, para que estas, estas, estas novillas, que son las futuras madres, de nuestra hacienda, tengan la capacidad, de levantar, unos terneros, excelentes, tengan la capacidad, de una habilidad materna, mucho mejor, que la de una, vaca cebuina, o de una vaca, oraman, y esto nos ayuda, a alcanzar, esos perros, al destete, cada vez, mucho mayores. Bueno, le pregunto algo, médico, estos, son embriones, o fueron, por monta directa, o como nacieron, estos ejemplares. Todos estos ejemplares, en su mayoría, son fruto, de la monta directa, aquí tenemos, un grupo, un lote, de toros, cimental, que desde hace varios años, están trabajando, padreando, día y noche, en el potrero, y es el fruto, de una ganadería comercial, aquí no hay absolutamente, nada puro, todo lo que ustedes, pueden ver, son animales, comerciales, de potrero, en estas condiciones, se mantienen, son las futuras madres, es el futuro reemplazo, de las hembras, que a medida, que pasa el tiempo, por edad, y por producción, vamos descartando, y vamos haciendo el despaje, esto es lo que nosotros, en los futuros vientres, de nuestra finca. Médico, hay una cosa importante, que me llama la atención, aquí en esta finca, en esta hacienda, es que, todas las fuentes hídricas, ustedes se han tomado, no permite tumbar, mejor dicho, los árboles, y por lo tanto, siempre el agua está fresca, y el agua está a voluntad, para el ganado, que bueno que usted, como persona, que no es del departamento, pero que ha venido, viendo, como nosotros destruimos, el río Horteguasa, que pasa acá, sin entender, que más abajo, hay personas, que tienen que tomar, de esta misma agua, no consideramos, de pronto, algún consejo, que a usted se le ocurra, para decirle a la gente, que seamos un poquitico, un poquitico más amigables, con el medio ambiente. es muy importante, creo que es vital, en cualquier explotación, pecuaria, y en cualquier forma de vida, la calidad del agua, y el acceso al agua, yo pienso, que este departamento, es uno de los departamentos, con más ricos, en recursos hídricos, tenemos la ventaja, en esta zona de ganadera, frente a otras zonas, por ejemplo, la costa atlántica, que los veranos, son muy ardos, y el talón de Aquiles, y la barrera, en la producción de ellos, es el acceso a las aguas, el acceso a las lluvias, y a guardar el agua, durante las épocas secas, en estos momentos, estamos llegando, al mes de febrero, que es la época más seca, del año, en el Caquetá, es la época del verano, arduo y intenso, y ustedes pueden ver, como se mantienen los pastos, y como el río, aunque baja su caudal, pues aún tiene agua, como usted lo decía, para nosotros, y para mí, es muy triste, que un departamento, con tan valioso recurso, como es el agua, tenga unas aguas, tan deterioradas, y el río Horteguasa, y el San Pedro, que son los que bañan, por un costado, esta hacienda, pues bajen tan contaminados, es un llamado, a las personas, que de pronto, nos gobiernan, y a las personas, que de pronto, tienen la oportunidad, de vivir, en las laderas, que quedan más cercanas, a Florencia, y a los nacimientos, de estos ríos, a que por favor, cuiden estas aguas, porque somos muchos, los que nos beneficiamos, y los que necesitamos, de estas aguas, que desafortunadamente, con el pasar de los días, las vemos, mucho más contaminadas. Bueno médico, ya como estamos llegando, al final de este importante programa, de verdad, que primero le agradezco, su amabilidad, segundo, sería importante, de pronto, yo siempre creí, que cuando hablábamos, de Simbra, que era Simmental, y Brahman, pero usted me dice, que no, y como para conocimiento, de nosotros, a las personas, los campesinos, y demás, venga médico, un poquitico para acá, que importante, que nos diga, de donde sale el Simbra, o como se hace. Mire, pues técnicamente, la definición del Simbra, pues es una raza sintética, es una raza pura, que se ha hecho, entre el Simmental, y el Brahman, una proporción, de cinco octavos, Simmental, y tres octavos, Brahman, lo que pasa, es que, digamos que, en el común, o popularmente, llamamos Simbra, a los animales, como estos, cruzados, al F1, entre un padre, Simmental puro, y una vaca Brahman, común y corriente, es lo que nosotros, encontramos, y conocemos, popularmente, como el Simbra, estos animales, tienen una precocidad, bastante importante, son animales, con unos pesos, superiores al destete, por su gran habilidad, de productoras de carne, y su gran habilidad materna, también, una de las grandes ventajas, quizás, es la mayor fortaleza, que nosotros buscamos, en ciertos programas, como los programas, de transferencia de embriones, es la alta fertilidad, que estos animales tienen, el Simmental, aporta un componente, de fertilidad, bastante grande, incluso, este tipo de animales, este tipo de novillas, son muy apetecidos, y el precio, de estos animales, en algunas regiones del país, es altísimo, porque son los programas, ideales, para que la gente, que trabaja con animales puros, ponga aquí, e implante en estos animales, los embriones, frutos de aspiraciones, o de lavados, en donadoras, de otras razas. Bueno, médico, ya para terminar el programa, quiero, que le digamos, a los televidentes, de esta ventana productiva, sobre todo a los ganaderos, la importancia, que tiene, porque si ustedes, amables televidentes, ven esta hacienda, las pasturas, están maravillosas, y nunca se hace, la sobrecarga, que recarguen el potrero, y que saquen el ganado, cuando ya esto es un tierrero, definitivamente, ellos saben manejar, con una rotación adecuada, y demás, entonces, ¿por qué es importante, médico, la buena alimentación, para también así, conservar una buena genética? Pues, como les decíamos anteriormente, nosotros no sacamos nada, y nuestro trabajo, está completamente perdido, si tenemos, una genética excelente, y unos animales, con una genética buena, y no tenemos, con qué alimentarlos, cuando yo digo, que no tenemos, con qué alimentarlos, no me refiero, a que hay que darles, concentrado, y suplementos, alimenticios, costosos, como el silo, como el concentrado, o el heno, es simplemente, aprender, de nuestras pasturas, y de nuestros potreros, aprender, a conocer, cuál es la carga real, que pueden soportar, nuestros potreros, muchas veces, pensamos, que el potrero, hay que sacarle el ganado, es cuando ya el pasto, esté a ras de suelo, y esto es una creación, bastante equivocada, porque es en este momento, cuando las especies, no deseadas, o las malezas, aprovechan, para el rebrote, y para colonizar, y esparcir las semillas. Bueno médico, yo le pedí el favor, a usted que me permitiera, más adelante, hacer un día de campo, acá, aunque a usted no le gusta, estar correteando, los animales, nos va a permitir, hacer un día de campo, para mostrarle a ustedes, a más televidentes, lo que se hace, desde muy temprano, en una hacienda de estas, y sobre todo, yo quiero, querido médico, que me haga el favor, y le diga, a los televidentes, de esta ventana productiva, la importancia, que tiene, trabajar las fincas, como empresas, porque es que las personas, a veces no llevan registro, no tienen nada, en la finca, y definitivamente, para que las fincas, sean productivas, sostenibles, y autosuficientes, es necesario, trabajarlas como empresas. Claro, muchas veces, nosotros, nos empeñamos solamente, en tener la finca, como una fuente de ingresos, y pensamos en explotarla, y en sacarla, y en sacarla, pero, de pronto, no tenemos la visión, de que una tierra, independientemente, de donde esté ubicada, y de la cantidad, de área que tenga, pues es una empresa, es una empresa, que tiene un valor, de acuerdo a las características, y de acuerdo, a las propiedades, de donde esté ubicada, y es un valor, que muchas veces, es poco despreciable. Bueno, amables televidentes, hemos llegado al final, de este importante programa, desde la hacienda, La Habana, aquí con el médico, José Luis, que nos permitió, hoy, nos sacó, tiempo, para acompañarnos, y mostrarnos, una parte, de lo que se hace, en esta hacienda, él posteriormente, va a permitir, hacer un día de campo, y también, si me lo permite, más adelante, hacer, un programa, sobre rotación, de potreros, y ver como tienen, estas pasturas, tan hermosas, sencillamente, por lo que él dijo, no hay que esperar, hasta que esto, se vuelva un polvero, en verano, o un barrial, en invierno, si no hay que saberlo hacer, y para eso, también se necesita, el conocimiento empírico, y el científico, no sé médico, si se le queda, algo entre el tintero, para que se lo digamos, a los televidentes, esta ventana productiva, porque nos vamos, definitivamente, ya, a despedir este programa. Bueno, pues finalmente, agradecerles, pues a todos, y sobre todo, a ustedes, pues por la, por la, por la visita, aquí se hace un esfuerzo, muy grande, desde todo el equipo, de trabajo, y desde la parte directiva, de tratar de mejorar, las cosas cada día más, y enfocar, darle un enfoque, a la empresa, para que cada vez, sea más productiva, y hacer algo diferente, que, que marque la, un punto de diferencia, para la región, estamos empezando, nos falta todavía, mucho por hacer, una invitación a los ganaderos, que cuando quieran, nos pueden visitar, la venta, pues de animales, de estetos, y de material genético, de las razas que manejamos, pues está ahí, a la orden, y bueno, no, muchas gracias, por, por la, por la visita. Bueno médico, muchas gracias, y yo voy a quedarme, aquí, a comprometer al médico, vale la pena, que del conocimiento, que tenemos, algunas personas, y el que tienen, otro, vamos aprendiendo todos, y que importante fuera médico, que algún día, en estas haciendas, y estas fincas hermosas, del Caquetá, trajéramos de otro departamento, ganaderos, para que nos cuenten, sus experiencias, e hiciéramos una convención, un simposio, alguna cosa, una gira ganadera, donde, seamos más amigos, con los ganaderos, de otra región, que importante sería médico. Si, pues estamos abiertos, con las puertas abiertas, de nuestra hacienda, y a toda la disposición, de compartir, las experiencias, que hemos tenido, en otras regiones del país, igual acá, pues de eso se trata, lo que hemos aprendido, de pronto, en otras partes, que hemos visto trabajos, pues se trata, de coger lo bueno, que uno pueda aplicar, en su finca, y que todo el mundo, salga para adelante, y que este gremio, cada vez, siga creciendo, y siga mejorando. Muchas gracias médico, de verdad que, voy a agradecerle inmensamente, médico, por su amabilidad, a todo el personal, de la hacienda, que nos acompañaron hoy, a los vaqueros, que nos, nos permitieron disfrutar, verlos trabajar también, y desde luego, no están todos acá, porque tienen muchos, que haceres, que realizar, dentro de la hacienda. Amables televidentes, del programa El Campo, espera, esperamos haberles dejado, alguna enseñanza, para mejorar en sus actos, y para las personas, que están en la ciudad, que no tienen la oportunidad, de salir a las fincas, que esto sea una forma, de refrescar, algunos conocimientos. Los invito, amables televidentes, para que nos vean, todos los lunes, a las seis y media, de la tarde, por TV5, con repetición, los domingos, a las ocho de la mañana, y también, por nuestra página web, www.elcampocaquetá, en todo el mundo. Entonces, desde este sitio, tan maravilloso, con este lote de cimbra, de ganado cimbra, nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Yo me voy de la ciudad, yo me voy de la ciudad, para mi pueblo querido, porque allí no puedo más, porque allí no puedo más, ir así como vivo, al fin ya me convencí, al fin ya me convencí, de lo lindo que es el campo.